Hollywood se rige por unas normas un tanto injustas, donde los famosos pueden ser acosados por periodistas pero no pueden defenderse de ello sin ser demandados. La última polémica ha sido protagonizada por la modelo Gigi Hadid, quien ha sido denunciada por publicar en octubre una fotografía suya captada por un paparazzi. Gigi Hadid tendrá que asistir a juicio en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, donde la empresa Xclusive ha demandado a la artista de 23 años por infracción de copyright al publicar la fotografía en su cuenta de Instagram sin consentimiento del medio. La fotografía en cuestión fue tomada por un reportero mientras la modelo paseaba por la calle el pasado mes de octubre. Gigi Hadid durante el Victoria's Secret Fashion Show 2018 Aunque Gigi Hadid decidió borrar la foto poco después de publicarla, eso no impidió que el medio continuase adelante con la demanda. Antes del 12 de octubre, Hadid ya sabía de primera mano que copiar y poner fotos de ella misma u otros sujetos en su Instagram u otras cuentas de redes sociales, que no atribuyera adecuadamente o de la que no tuviera permiso del autor constituía una infracción de copyright, explica el abogado de dicha empresa. Hadid responde con dureza a la demanda incrédula, la modelo no ha perdido el tiempo y ha comentado en sus redes sociales lo absurdo de la situación, No tenía manera de saber cuál de los más de 15 fotógrafos que había fuera ese día tomaron esas fotos exactas. Si la persona simplemente lo hubiera comentado en la foto, habría estado encantada de etiquetarlo y darle el crédito. Gigi Hadid en la alfombra roja de la gala MED 2018 Además, Hadid reclamó que los fotógrafos hacen dinero con el trabajo de las modelos todos los días y las vigilan legalmente por nada en especial, por lo que ve absurdo que alguien la denuncie, y más cuando su cuenta de Instagram cuenta con al menos 50 fotos en público, eventos de prensa o pasarela y la mayoría, es y no todas, las ha publicado sin permiso.